Bueno, estamos aquí en la TCA, aquí en la representación de formación profesional que hemos venido y la verdad ha sorprendido de la buena organización y cómo está aquí funcionando con tanta participación. Estamos haciendo muchos contactos y viendo cómo la participación en la vida democrática y la implicación cívica del alumnado y del profesorado es posible en cualquier sector y con proyectos que nos están dando mucha iluminación para aplicarlo a nuestros campos. Creo que podremos tener una gran proyección.